¿Necesitas sacar dinero de tu cuenta? ¿Por qué no hacés un retiro en Habitat? Vas a la terminal de servicio, elegís tu banco, pasás tu tarjeta y digitás el monto de dinero exacto que necesitas. Llevas el ticket impreso a la caja y ya tenés la plata. Para clientes de los principales bancos del país. Mucho más fácil que patear el último penal en un mundial. Tus retiros y depósitos son más rápidos, seguros y están al alcance de todos. En Habitat, hacemos la vida más fácil.